Chaca, vete la boca por nuestro cojado que se despila de mi apuntas el bocón. Ey, ha, me acostumbré a dinero, los viejos, ustedes se quedan aquí por bruto, ey. Tu beba quiere maña, le cubo, ella te aclara, cuyo le da gusto. Y yo no te doy el gusto, trágame los paquetes. Se toque en la cadena, nunca cuente de billetes. Te pongo en Argentina, póngale fulete. Apuesto que te mueres si te metes. Y yo tengo una guacha que al final que quiere correr piscina. La tengo mala porque espero a medicina. El plumondo culo pareciendo a la tina y yo solo toco como si fueran de kindín. Ey, eso fue una bombada, Ey, aquí somo calles, cuida como tú inventas agacho sapatillas, Lo que tú pagas de arrende Como me lenteo con música violenta Que si somos de calle, que prueba lo invento Si tu brother te prendí, yo lo dejo en Miami Heat No me rende dinero de contar lo mo borrí Joquitao cuando estaba mil delitos cometí Yo no como contrincante, yo no es que le guste Dile a tu para que yo sola para darle de su mujer y de su jefa Yo to' atrás del dara, yo lo que quiero es la franquilla A mí me ama, mientras me hablan, me expreso No hay otro como yo, cojo los gilis, no te traes Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena la pita, pero la sherry le revira Dame chapa, chapa, chapa Muevele chapa, chapa, chapa Me acostumbro a dinero, los bujos Ustedes se quedan hasta por, ustedes se quedan hasta por Pongalos, 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 pongalos Apuesto que tú mueres si te metes Estás escuchando el sonido de Muevele chapa, 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 chapa Muevele chapa, 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 chapa